Si tú quieres disfrutar y darle gusto al paladar En un ambiente familiar, te tengo el sitio ideal San Carbón, con excelente variedad San Carbón, música en vivo y algo más San Carbón, por el servicio y la atención San Carbón, por su excelente ubicación El sabor del cielo al calor